Wout van Aert para su debut este 2024 en suelo español, compitiendo el domingo en la Clásica de Almería y el lunes en la Clásica de Jaén, la llamada Estrada Bianca española, para que me entendáis. Bueno, la cuestión es que el belga van Aert, a raíz de este debut que va a llevar a cabo en las próximas horas, pues ha hablado ante la prensa comentando cuáles son sus ambiciones en la Clásica de Jaén y en la Clásica de Almería, ha comentado si va a disputar la carrera, si no, si va a entrenar más o si va a tratar de probarse, de hacer algún test. Esto es lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy, también ha hablado de la importancia de Clásica de Almería y Clásica de Jaén para empezar a preparar sus grandes objetivos de este 2024, que son la Paris-Roubaix y el Tour de Blandes. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de este debut de Wout van Aert, cómo se siente, cómo está, cómo se está preparando y, por supuesto, vamos a hablar un poquito de a quién se va a enfrentar en Almería y también en la Clásica de Jaén. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues este 2024 veo a Wout van Aert más concienciado que nunca para tratar, de una vez por todas, de levantar los brazos en el Tour de Blandes o en la Paris-Roubaix. Dejadme en comentarios si creéis que este 2024 es la temporada de Wout van Aert y de una vez por todas se va a quitar la espinita en los monumentos de las piedras y va a poder levantar los brazos, ya sean Flandes o ya sean Rubeo, quizás algunos de los más optimistas, los más pro van Aert, creéis que va a triunfar en ambas carreras, llevar a cabo un pleno, un doblez en los monumentos de las piedras. Dejadmelo en comentarios a ver qué opina la gente, tengo curiosidad en saberlo. A ver, a nivel personal es imposible adivinar o prever si esto va a suceder o no. Lo que os puedo contar es que este año Wout van Aert está preparando la temporada de los monumentos de las piedras de manera totalmente diferente a otras temporadas. Yo creo que la primera explicación es por qué ha cambiado de entrenador. No sé si esto lo sabía, si en los que no lo supieseis, pues bueno, os lo comento nada. En un momentín, Van Aert siempre había estado bajo las órdenes del mismo entrenador. En los últimos meses, el entrenador de Van Aert de toda la vida y él rompieron la relación, no a nivel personal, sino a nivel profesional. Él le fichó el Bora al entrenador de Van Aert, que se fue con Primo Rocklick al equipo Bora-Hansrock y por lo tanto Van Aert se vio forzado. Él no pidió un cambio de entrenador, fue el entrenador que le dejó para hacerlo de alguna manera para sumarse al equipo Bora y tuvo que buscarse un nuevo entrenador. Uno de los entrenadores que había en el cuerpo técnico del Visma Elisabek, anterior Jumbo Visma. Pero lo que es totalmente cierto es que desde el minuto número uno, en el tipo de entrenamiento y de preparación de Walt Van Aert, se ha notado la entrada de este nuevo entrenador, que veremos a ver cómo funciona. Lo cierto es que en anteriores campañas de ciclocross, Van Aert siempre había ido a por todas en el calendario del ciclocross. Este año, con este nuevo entrenador, ambos decidieron afrontar la temporada del ciclocross de manera mucho más tranquila que en anteriores campañas, porque decidieron sacrificar muchas carreras, como por ejemplo el Mundial, que no disputó Walt Van Aert, y decidieron también empezar la temporada del ciclocross con un Van Aert con un estado de forma mucho más corto que en anteriores campañas, porque querían que la temporada 2023-2024 de ciclocross la utilizase Walt Van Aert simplemente como build-up, como preparación para la temporada de ciclismo de carretera. Porque, según el estudio y el análisis de datos que el Visma Elisabek sacó en las últimas semanas, vieron cómo Van Aert le castigaba un poquito competir tan duro en la temporada del ciclocross, luego en la temporada de carretera. Le pasaba factura, llegaba quizás un poquito demasiado cansado, después, como le pasó en 2023, el mismo Van Aert lo comentaba en algunas entrevistas, le faltó frescura en algunos momentos de 2023, quizás porque en el mes de diciembre-enero ya estaba compitiendo al 100% y con esto de forma enorme en la temporada de ciclocross. Pues Van Aert ha cambiado su preparación este 2024 con el nuevo entrenador y por eso va a debutar en España, por primera vez, debutará en Almería y en Jaén. Vamos allá a ver este debut de Wout Van Aert, este fin de semana en España, donde hay tres carreras. El sábado, la Vuelta a Murcia, el domingo la Clásica de Almería y el lunes, para mí que es el plato fuerte, con la Clásica de Jaén. Empezamos con la Vuelta a la Región de Murcia. Es divertido porque se llama Vuelta a la Región de Murcia. Me esperaba que fuese una carrera por etapas. Algunos os podéis esperar que sea una Vuelta de 21 días, pues no, es una carrera de un día, la Vuelta a la Región de Murcia, donde Van Aert no va a participar, seguramente por eso que os estaba comentando. Con este cambio de entrenador, lo que están priorizando mucho veo es la frescura de Wout Van Aert y que no compita tanto, que no llegue tan cansado y con tantos días de competición a los eventos clave de la temporada, como por ejemplo serán los Monumentos de las Piedras, el Giro de Italia, los Juegos Olímpicos en un punto más adelantado de la temporada. Ahí no va a debutar Van Aert todavía, va a debutar el domingo, pero ¿quién va a estar por parte del Jumbo Visma? Ahora vamos a ver el equipo del Jumbo Visma, aquí lo estáis viendo con Sepp Kuss, con Robert Gesing, con Van Dijk, con Van Bell, con Hagens, estos tres chicos jóvenes que saltan del equipo de desarrollo, con Van Der Sande y después con Jan Trachnik. Y aquí estás viendo el recorrido de la clásica de Murcia, una carrera donde va a ser clave esta última subida al Alto del Gallo que tiene 5 kilómetros al 6,7%. Veremos si Kuss puede sorprender, quizás Gesing, a ver, Kuss normalmente no comienza al 100% la temporada, me lo comentaba, dice, está llevando a cabo entrenamientos fuertes, el otro día me dijo que se pegó una tirada de 6 horas con 180 kilómetros, con casi 4.000 metros positivos, a ver, entrenado está, pero Kuss siempre se encuentra al 100% en etapas más adelantadas de la temporada, más en el verano, para decirlo de alguna manera. Pues Van Der todavía no debuta en clásica de Murcia, Jumbo Visma tratará de buscar la victoria, ya sea con algún chico joven que comience bien el año, con Gesing o con Sepp Kuss, dicen que lo quieren hacer ya muy bien desde el primer día en España para tratar de que esta inercia la continúe Van Aert en Almería y luego en Jaén, pero el Visma Elisabek se enfrentará a corredores, para mí los más potentes que tendrán que plantarles cara serán Tim Velens, que siempre comienza muy bien el año y este tipo de terreno de media montaña se desenvuelve muy bien. Will Barta, lo digo porque lo hizo muy muy bien en Valencia, llevando a cabo una cabalgata, también una etapa similar de media montaña y el ciclista del Movistar, pues en buena forma seguro que está, y después un corredor como Ethan Heiter, que también el ciclista de Ineos comienza muy muy bien el año. Veremos si gana alguno de estos corredores, algún otro o Jumbo Visma, bueno Visma Elisabek este año, como comentaba su director, es capaz de ganar ya en la clásica, bueno clásica no, la vuelta a la región de Murcia el primer día, porque dicen queremos comenzar bien en Murcia, aunque no esté Van Aert, para después el domingo y el lunes seguir con esta buena tendencia que queremos ya arrancar desde el sábado. El siguiente día tenemos la clásica de Almería, ahí no estará Sepku, sino que estará Wout Van Aert, pero algunos podéis pensar, wow, Wout Van Aert ya desde el primer día, presión, para ver si está por ti, o si está en un buen nivel de forma, para ganar. Vamos a ver en primer lugar el recorrido, porque es una clásica claramente para sprinters, es verdad que en los primeros compases de la carrera se sube un puerto de segunda, otro de tercera, uno de tercera, uno de cuarta, pero a los últimos, digamos, 50 kilómetros prácticamente no hay ninguna dificultad montañosa y es una clásica de principio de año para sprinters. ¿Y cuál es el equipo que presenta el Team Visma Elisabek? Aquí lo estáis viendo, con Wout Van Aert, con Van Bell, que también había corrido el día anterior, con Coen Bowman, con Van Dish, que también estuvo el día anterior, ojo con este nombre, Olaf Koi, ahora os cuento por qué, y después con dos ciclistas más belgas como Bermott y Van Der Sander. Os mencionaba el nombre de Olaf Koi, porque según Van Aert va a ser el líder del equipo en esta clásica, al final Olaf Koi es un sprinter mucho más puro y la táctica del Jumbo Visma, a priori va a ser tratar de ganar la carrera con el sprinter Olaf Koi, y creo que también esto le quita presión a Wout Van Aert para tratar ya del primer día de mostrar que está en un buen nivel de forma. Es una clásica muy rápida para velocistas, seguramente veremos a Van Aert buscando sensaciones antes de Haen, que será el día siguiente, buscando sensaciones, cogiendo ritmo de competición y en la última parte de la carrera dejándole un poquito el marrón a Olaf Koi lanzándole y veremos si el neerlandés o compañero es capaz de rematar. A ver, Van Aert es un fuera de serie, quizás nos sorprende y acaba ganando la carrera, pero el papel de Van Aert en principio será este. ¿Y qué rivales tendrán delante de ellos? Pues el ciclista rápido, como Delay, que también es muy rápido y comienza bien el año, Arnaud de Mar, Molano y Jordi Meus. Para mí estos cuatro nombres son los rivales conjuntamente con los ciclistas del Jumbo Visma, que, bueno, los nombres más potentes que seguramente el ganador saldrá de aquí. Y os comentaba lo de Van Aert, porque aquí lo decía en una entrevista que le hacía a su propio equipo, dice, es un momento ideal para volver a correr con Olaf, o sea, Olaf Koi, dice, coincideremos también en el Giro de Italia este año. Veo las próximas carreras principalmente como una preparación para mis primeros grandes objetivos del año, dice, en las últimas dos carreras de ciclocross ya tuve buenas sensaciones, ahora espero mantener esas sensaciones en la carretera, dice, esto no depende directamente de los resultados en España y Algarve. O sea que, como os decía, con este nuevo entrenador que tiene Van Aert, decidió comenzar la temporada de ciclocross de manera mucho más tranquila y fue cogiendo forma Van Aert carrera tras carrera. Y vimos, por ejemplo, en Benidorm que acabó ganando, que su condición física iba creciendo. Por lo tanto, esta tendencia de ir a más físicamente de Wout Van Aert quiere dar la continuidad ahora en el ciclismo de carretera, pero esta primera clásica del año donde va a debutar Van Aert dice que su objetivo es trabajar para Olaf Koi, seguramente pasarle el marrón a otro ciclista, la presión a otro corredor y él debutando con más tranquilidad, encontrar sensaciones para tratar de, el lunes, empezar a hacerlo bien. Aquí sí que dice Van Aert que en la clásica de Jaén, la primera gran carrera de este 2024, que quiere tratar a ver ganar es difícil porque acaba de debutar, pero quiere ser protagonista en esta clásica de Jaén. Aquí estáis viendo el recorrido que es la Estrada de Bianca española, para decirlo de alguna manera, 162 kilómetros con 62,5 kilómetros de este rato, dividido en 12 tramos de tierra, atravesando los campos de olivos que hay en el sur de España. El equipo que presenta el Wisma Elisabike es con Hagens, con Van Dijk, creo que estos dos ciclistas corren las tres carreras, tres días seguidos de competición. Luego estará Robert Gessing, Van Aert, Sepp Kuss, que también correrá, me lo dijo el otro día, que estará en Jaén y Jan Traknik. Sepp Kuss dice que, a ver, es un corredor, un escalador, pero viene del mountain bike y no se defiende mal en este tipo de carreras más técnicas. Kuss, pero al final el líder, claramente, del Wisma Elisabike, el lunes en Jaén será el belga Wout Van Aert, que él mismo lo dice, aquí tenéis declaraciones del belga, dice que el recorrido de Jaén es mucho más duro, ya lo veis en el perfil, tramos de tierra, además algunos de ellos en subida, el año pasado ganó Pogacar lanzando un ataque increíble, continúa Van Aert diciendo, es un recorrido con tramos de tierra, por lo que es una carrera que tengo muchas ganas, dice, quiere disputar la carrera en Jaén, o sea que va a tratar de ganar, si no sufre ningún percance, dice, el domingo en Almería, buscar sensaciones, trabajar para Olaf Koi, y el lunes ya, un poquito más rodado, tratar de probarme en esta clásica de Jaén, que si la gana, pues, sería una buena manera, de coger confianza cara a la temporada de clásicas. ¿Y a quién se enfrentará el Wismar el Zabaico o Van Aert? Estamos lanzando este vídeo desde el punto de vista de Van Aert, ¿a quién tendrá delante? A ver, tiene rivales top, pero no tiene ningún clásico mano de primera categoría delante de él. Tiene Ayuso, que es un corredorazo, pero no es un clásico mano puro, pero ojo con Ayuso, que si se le pega la rueda es difícil soltar un ciclista del talento de Ayuso, si se le pega su rueda y no le pasa a los relevos, es un ciclista complicado de soltar, además es el rapidillo, Wellens, para mí que también a principio de año lo puede hacer muy, muy bien, Carlos Rodríguez, que también debutará, pero es un ciclista con muchísimo motor, y yo he puesto, desde mi punto de vista, aquí he añadido a dos corredores que quizás algunos diréis, no se encuentran entre los favoritos, para mí, Lazcano, pues, es un ciclista, campeón de España, que en este tipo de carreras, para mí que debe empezar ya a tener un poquito de presión en hacerlo bien, para mí será uno de los protagonistas, y la gente comenta que Ben O'Connor también es uno de los corredores a tener en cuenta, para mí Ben O'Connor, ahora va y ganará, pero de estos favoritos que he hablado es el más flojito, es más un escalador para mí Ben O'Connor, no es un corredor a mí que me acabe de convencer, el ciclista australiano, pero para nada Van Aert lo tendrá fácil, para mí no será para nada un recital, una cabalgata, bueno, a ver, Van Aert es muy bueno, pero en principio con los nombres que hay, con la dureza que tiene la carrera, no debería ser un paseo de Wout Van Aert, si lleva a cabo un paseo de Wout Van Aert como el año pasado lo llevó a cabo Tadej Pogacar en esta misma carrera, significará que el belga está ya fuerte, fuerte desde principio de año, no sé si esto sería incluso preocupante que estuviese demasiado fuerte tan temprano este año, pero para mí es el favorito para ganar, el domingo veremos en Almería cómo se encuentra exactamente, pero es el favorito a ganar, es la rueda al menos a seguir, porque es muy técnico en este tipo de etapas de tierra con tramos de este rato, se maneja muy bien, además en un hipotético sprint, si llegan estos corredores que os he comentado todos juntos, es el más rápido sin ningún tipo de duda, por lo tanto la rueda a seguir Wout Van Aert, que empieza su construcción de la mejor forma del año en Almería, luego Jaén, y después participará en nuestro país vecino, en Portugal para correr la Vuelta al Garbe, dice correré Almería, Jaén y Vuelta al Garbe, que esto será un bloque de competición pensado para hacer carga e intensidad y llegar a la temporada de clásicas en Bélgica a mi mejor nivel, dice este bloque de carreras en España y Portugal es para mí una importante parte de la preparación para el opening weekend, espero dar el último paso hacia mi mejor forma ahí, elegiré mis días en Portugal, o sea que en la Garbe no va a disputar la general, sino que el objetivo es coger ritmo de competición y tomarse algunas etapas como test, dice hay algunas etapas bonitas y una contrarreloj, así que la contrarreloj quizás trata de hacerlo bien y ganarla ahí alguna etapa de mida montaña, o la etapa reina quizás trata de lucirse y encontrar sensaciones, pero no disputar la general, dice no tenga ninguna inversión para la general, sobre todo espero volver a casa con buenas piernas y experiencias. Lo importante para ganar estas carreras más encontrar sensaciones que encontrar rendimiento, me imagino que buscar los números que su nuevo entrenador y el equipo Bismarck Isabai quieren encontrar en estas semanas de competición, en todo momento planificadas y diseñadas para llegar al 100% a la Paris-Roubaix y al Tour de Flandes. Dejadme en comentarios qué os parece este debut de Wout Van Aert, qué creéis que puede hacer el belga, si comenzará al 100% o si se lo tomará con un poquito más de calma y si creéis que este 2024 es el año de Van Aert para ganar Flandes o Roubaix. A nivel personal, no sé, tengo la corazonada de que este año Van Aert mojará, ya sea en Flandes o en Roubaix. Creo que en Flandes. Esta es mi sensación. Nos vemos chavales en los próximos vídeos. Chao ragazzi. 55 segundos es el countenado. Él ha cerrado el Tour de Flandes por sus 8 segundos. ¿Puedes creer eso?